Luego tenemos respecto a las empresas que se niegan e insisten en no cumplir con las medidas y detener sus actividades, tenemos a Grupo Electra en diferentes partes del país, con más de 10 mil trabajadores, es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre. Tenemos también el caso de Autofin, aquí en la Ciudad de México, se dedican a la venta de vehículos automotores, no son una actividad esencial considerada por la Secretaría de Salud y aún así continúan con sus labores. Tenemos el caso también de la empresa Campeche, en Campeche, una industria textil con más de 190 trabajadores que sin tener una actividad esencial continúa laborando. Y finalmente una maquiladora en Saltillo, Coahuila y Plaza con más de 100 trabajadores. Igualmente es una empresa con una actividad no esencial que se ha denunciado varias veces, hemos recibido varias denuncias al respecto y a pesar de que hemos insistido en el cierre no han acatado estas medidas.